que onda chicos como están yo soy silvio morales y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estelar film en esta ocasión les traigo curiosidades de la película soldado universal del año 1992 así que comencemos con el vídeo para dolf esta fue la primera película de gran éxito en taquilla superando los 100 millones de dólares a nivel mundial en taquilla y en vídeo y una de las películas más representables de bandán logrando impulsar su carrera soldado universal es una película estadounidense de acción y ciencia ficción del año 1992 fue la primer película en los estados unidos dirigida por roland emmerich y está protagonizada por jean claude van damme y dolf lautgring en los papeles principales la trama trata de luke de verox van damme y andrew scott lautgring son dos soldados estadounidenses que se encuentran sirviendo en la guerra de vietnam en 1969 un día scott se enloquece y cuando luke interfiere en la masacre de scott de un pueblo inocente ellos terminan por asesinarse uno al otro marcados como desaparecidos en combate en realidad son congelados y enviados a una instalación de alto secreto donde un equipo de científicos dirigido por el coronel perry los revive les borra la memoria y los convierte junto a otros especímenes a seleccionar en super soldados conocidos como unisol un procedimiento ilegal soldado universal se estrenó en los cines el 10 de julio de 1992 en eeuu convirtiéndose en un éxito moderado en el extranjero donde fue mucho más popular estrenándose en el primer lugar logrando recaudar más de 102 millones de dólares a nivel mundial contra un presupuesto de tan solo 23 millones de dólares la cinta recibió críticas mixtas algunos críticos la destrozaron y la señalaron como un clon de terminator 2 el juicio final o como una típica película de acción sin sentido por otro lado la cinta se convirtió en un éxito a nivel mundial dándole a vietnam el estatus de una super estrella de hollywood en la película se supone que los soldados son americanos pero los protagonistas son actores internacionales jim cloud van damme es de bélgica loud green es de suecia y ralph de alemania esta fue la última película en ser grabada con el sonido cds el cual era un formato de sonido digital utilizado en ese tiempo pero poco después en 1992 se creó un nuevo formato llamado dts que hasta hoy en día se sigue utilizando en varias producciones el título original de esta película iba a ser caballeros de cristal en la escena en la que luke y verónica están rodeados de policías en realidad estos eran reales que pertenecían al departamento de policía de kickman arizona la pareja de jóvenes con la que reacciona luke al verlos como rehenes es la misma con los mismos actores que aparecieron en el principio del film aunque esto no puede ser posible solo lo hicieron para guiño en la escena final de la pelea cuando scott muere ensartado en una cosechadora y luego luke la enciende demoliendo a este en pedazos aunque la escena es muy cruda no fue censurada en ningún país excepto australia donde cortaron este final bien chicos eso es todo por el vídeo de hoy si les gustó no se olviden de dejarme un like activar la campanita y por supuesto regalarme un chicasísimo like si es que les gustó el vídeo claro entonces si alguno de ustedes conoce otra curiosidad sobre esta película de soldado universal pues dejen aquí en los comentarios ya que estaremos leyendo y checando por ahí así que tíos nos vemos hasta la próxima la última weapons of the future have declared war on each other jean-claude van damme dolf lundgren universal soldier y y y y y